J.C. Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Te metes conmigo, te saco la yile Te dejo una ye, que no es de ye ye Sino de Yasuri, Yasuri Yamile Ella es Yasuri, Yasuri Yamile Te metes con ella, te saca la yile Ella es el yile, le gusta el frappé Mira listo de que su mercedes ve Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Yasuri Yamile ¿Cuál es el problema de que cante reggae? Mis ojos chiquillos también tienen que comer Mi marido está preso y no me puede mantener Y yo con otro man no me pienso meter Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile No te metas conmigo porque cargo mi yele Ey Mr. Fox, entonces, ¿cuál es tu talento? Je, 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 el mismo man Ey Yasuri, no sé cuál es el problema Que tú cantes reggae Sigue así baby, oíste, ey Oye culiza, a dónde vas con tanta brisa Si necesitas una compañera que avisa Mami está risa, que me vuelve loco tu sonrisa Me deja tan sudado que está duro en mi camisa Llamo a una visa, para el país de la marculisa Solo decide que no seas indecisa Dícese la gente que yo solo abra misa Vamos pa' encima y no me diga que tú eres mellisa Ah, Yasuri Yamile Con mi saca Eh, mira cuando gilet Yiii Vivo en el chorrillo con mis ocho chiquillos Comiendo el chorizo y parqueo el veranillo Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Yasuri Yamile Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Yasuri Yamile Yasuri Yamile Mi nombre es Yasuri, Yasuri Yamile Te metes conmigo, te saco la gilet Te dejo una ye, que no es de ye ye Sino de Yasuri, Yasuri Yamile JT Yamile Yamile Me llamo así ¿Algún problema? ¿Algún problema? Unema JT U U U U U